Encontraremos a nuestra madre y así salvaremos nuestras vidas. Únicamente lo hago para que salgamos de esta miseria, ¿está bien? Defne, si encuentras a esa mujer, la mujer que nos dio a luz, no me interesa conocerla. No quiero saber nada de la mujer que me abandonó cuando era un bebé. Pero debe tener una buena excusa. ¿Y si un secuestrador nos arrebató de sus brazos, Serkan? ¡Oh! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Te ves muy hermosa! Por favor, me van a avergonzar. Vamos a ver qué me escribió. Una tontería seguramente. Defne, leí la noticia en el periódico. Soy quien te dejó a ti y a tu hermano en el orfanato dentro de la cesta amarilla. Defne, soy tu madre y quiero hablar contigo. No es cierto. ¿Acaso es verdad? ¿Pero usted sabe si ella quisiera algo especial para esta ocasión? ¿Qué podría querer? Es huérfana. En cuanto los entregan al orfanato, les dan un apellido falso. A ella le gustaría que usted le dé su apellido. Es algo que anhela con todo su corazón. Ya empecé lo legal para hacerlo. Este es mi obsequio. Es una llave. ¿La llave de un auto? Así es. ¿En serio? Muchas gracias, abuelo. De nada, cariño. Solo espero que puedas disfrutarlo. Chicas, mi abuelo me compró un auto. Tenemos que ir a verlo. Acompáñenme. Vengan, deprisa. Vaya. Chicas. No lo puedo creer. Tengo mi propio automóvil. Oye, abuelo. Te dejaron este paquete. ¿Es para mí? Lo que hay dentro son las cosas personales de tu padre. No has respondido a ninguna. Nuestra hija nació, pero hoy tuve que dejarla en un orfanatorio. Creo que aún estamos a tiempo. Por favor, regresa. Vayamos por nuestra bebé y criémosla juntos. Porque no tengo el valor para criarla yo sola. Ni siquiera pude darle un nombre. En el orfanato dijeron que necesitaba uno. Así que ellos la nombraron. ¿Tefne? 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 ¿Eres tú? ¿Por qué no revisaste esa caja antes de dársela? ¿Por qué se la entregaste solo así? Eran las pertenencias de su padre. Ella tiene todo el derecho de verlas primero. ¿Cómo sabremos que habría Isadri? ¿Quién nos lo dirá? Ni siquiera fue el momento ideal para dárselo. Muy bien hecho. Oye, Macide. Por favor, cuida tus palabras. No te entrometas en esto. Te ves un poco pálida, Meral. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Señora, será eso no le pertenece. Tal vez Meral no quiere que usted la lea. ¿Cómo te atreves? No me toques. Meral y yo somos amigas. De una u otra forma me enteraré de lo que dice. Señora, será eso no es correcto. Por favor, devuélvasela.